Hola, buenas. Vamos a continuar con el punto 4.3, que sería el equilibrio competitivo, ley de Walras y precios relativos. Hasta ahora habíamos visto dos aspectos que eran los que determinaban dónde iba a estar el equilibrio competitivo. Habíamos hablado de las curvas de indiferencia, que dentro de la caja de Edward, como sabéis, tienen que ser tangentes entre los dos consumidores para que encontremos ese punto donde sus relaciones marginales de sustitución son iguales. ¿Os acordáis? Bueno, la segunda cosa que habíamos visto era que ese punto donde las curvas de indiferencia son tangentes y sus relaciones marginales de sustitución son iguales, es un punto que se encuentra dentro de la curva de contrato. Sabíamos que la curva de contrato iba a representar todos esos puntos eficientes dentro de la caja de Edward. Es decir, todos los puntos que existen, que son infinitos, para los cuales las curvas de indiferencia son tangentes para ambos consumidores. Pero ahora tenemos que ver un tercer aspecto que sería el precio, el precio de los bienes y servicios que se están consumiendo en estos mercados. Los precios van a determinar cómo se distribuyen esos bienes y servicios entre los consumidores. Y a nosotros no nos interesan los precios en sí, es decir, no me interesa saber si los discos valen 30 y los libros 25, sino más bien cuál es el cociente entre esos precios, es decir, lo que se denomina como precios relativos. El cociente de los precios relativos va a reflejar la relación de intercambio entre los dos bienes. ¿Por qué? Porque los precios relativos son igual a la pendiente de la restricción presupuestaria o la recta de balance. Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Aquí he añadido una diapositiva para recordaros lo que vimos en la micro del cuatrimestre pasado. ¿Os acordáis cuando teníamos un único consumidor? Teníamos un único consumidor, consumía X o Y y nos decían que, es decir, discos o libros, no sería en este caso, y nos decían que estas eran sus curvas de indiferencia, estas curvas que tenemos en azul, y su restricción presupuestaria venía determinada o su recta de balance por esta línea roja que tenemos aquí. Entonces, ¿dónde encontramos el óptimo para este consumidor? Pues el óptimo era el punto A, porque era el punto donde su restricción presupuestaria o la pendiente de esa restricción presupuestaria se igualaba a la pendiente de la curva de indiferencia, es decir, la pendiente de la recta roja, restricción presupuestaria, se iguala a la pendiente de la curva azul, que es la curva de indiferencia, y eso solo ocurre en el punto A. ¿Sabéis que podéis dibujar infinitas curvas de indiferencia? Porque lo que representan son distintos niveles de utilidad para este consumidor, pero restricción presupuestaria solo es una en un periodo, ¿por qué? Porque mi renta en un periodo es limitada, es la que es, ¿vale? No se puede cambiar. Por eso, lo que buscamos es esa curva de indiferencia que es tangente a la restricción presupuestaria, y va a ser la que esté más alejada del origen, ¿vale? Que toque o sea tangente a esa restricción presupuestaria en un punto. Por lo tanto, el óptimo para este consumidor, que estaba representado aquí en la micro del primer semestre, el óptimo para este consumidor va a estar en el punto A, ¿vale? No va a estar en el punto B, ni tampoco va a estar en el punto C, porque tanto en el B como en el C, la curva de indiferencia no es tangente a la restricción presupuestaria, ¿vale? Pues eso, está en el punto A. Y ese es el punto que nosotros vamos a buscar. Como vosotros sabéis, por el cuatrimestre pasado, la restricción presupuestaria, si queremos calcular su pendiente, lo que tenemos que ver es cuál es el cociente de los precios. Es decir, la pendiente de la restricción presupuestaria es igual al cociente de los precios. Precio de X partido por precio de Y. Y en el óptimo, lo que ocurre es que ese cociente, el cociente de los precios relativos, es igual a la pendiente de la curva de indiferencia. La pendiente de la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución, como ya hemos comentado. Por lo tanto, en el punto A, lo que va a ocurrir es que la relación marginal de sustitución va a ser igual al cociente de los precios, ¿vale? Es decir, se va a cumplir esta condición. En el punto C no se cumple porque la pendiente de la curva de indiferencia es distinta a la pendiente de la restricción presupuestaria y aquí también es distinta, ¿vale? Aquí la pendiente sería más plana y aquí la pendiente sería más inclinada para la curva de indiferencia. Bueno, pues volviendo a la diapositiva anterior, por eso nos interesa cuál es el cociente de los precios relativos. Los precios van a ser los mismos para ambos consumidores en nuestra caja de Edward. ¿Por qué? Porque estamos en competencia perfecta. En competencia perfecta los precios vienen determinados por el mercado. No los decide el empresario, ¿vale? Por lo tanto, esa restricción presupuestaria, esa pendiente de la restricción presupuestaria va a ser idéntica para ambos consumidores. Por lo tanto, nosotros encontraremos la cesta óptima de consumo individual, es decir, para cada uno de los consumidores, en el punto donde la relación marginal de sustitución se iguale al cociente de los precios, como acabo de explicar en la diapositiva esa que he introducido aquí. La asignación va a ser eficiente según Pareto, siempre que las relaciones marginales de sustitución de ambos consumidores sean iguales, es decir, que se cumpla que la relación marginal de sustitución de discos por libros de Andrés sea igual a la relación marginal de sustitución de discos por libros de Javier, ¿vale? Pero si yo quiero que además haya Pareto eficiencia en el mercado, debe de cumplirse que el cociente de los precios sea igual a eso que hemos comentado, para que en ese punto haya una cesta óptima para ambos consumidores, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que cumplir para que haya Pareto eficiencia en el mercado? Pues para empezar, esto, ¿vale? En el mercado de bienes. Por el lado del intercambio estamos hablando, ¿vale? Todavía no hemos hablado de la producción. Por el lado del intercambio tendría que cumplirse que la relación marginal de sustitución de ambos consumidores sean iguales y que esto sea igual al cociente de los precios. Bueno, más cosas. Aquí hemos incluido un ejemplo del libro de Frank en el que partimos de una dotación inicial que sería esta de aquí, que es la dotación E, ¿vale? Si queréis podéis acudir al libro de Frank. En el capítulo 16 encontraréis este mismo ejemplo. Tenéis el manual o si podéis acceder a él. Pues aquí tendríamos la dotación inicial. Es decir, estos consumidores partirían de esta dotación inicial en la economía, la dotación inicial E. ¿Vale? Para la que Bill, que sería el consumidor que se encuentra situado a la derecha y arriba, va a tener 100 unidades de vestidos y 50 de alimentos. Y Anne, que es el consumidor que se encuentra situado en la esquina opuesta, va a tener 50 unidades de alimentos y 100 de vestidos. Es decir, se han repartido la dotación total de la economía a partes iguales. Habría en total de la economía 100 vestidos de Bill más 100 vestidos de Anne, 200 y 50 unidades de alimento más 50, 100 en total de alimentos. ¿Vale? Esa sería la dotación total de la economía. Se la han repartido a partes iguales según esa dotación inicial. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos aquí una recta. Esta recta, que va desde el punto H hasta el punto H', representa la restricción presupuestaria o lo que es la pendiente de la restricción presupuestaria. Por lo tanto, son los precios relativos. Los precios relativos, tal y como los han dibujado en este ejemplo, serían iguales a 1. Esto quiere decir, no que los precios por separado sean 1, sino que su cociente es igual a 1. Es decir, que si el precio de los vestidos es de 2€ por vestido y el precio de los alimentos es de 2€ por alimento, el cociente es igual a 1. Si el precio de los vestidos es igual a 1 y el precio de los alimentos es igual a 1, su cociente es igual a 1. Aquí no, si yo os doy estos precios relativos, no os estoy diciendo que el precio individual de cada uno de los bienes sea 1 Quiero que lo tengáis claro, que también lo hemos encontrado en algún ejercicio, en algún examen Bueno, más cosas que nos dicen, nos dicen también que los óptimos individuales en este caso No se encuentran donde está esa dotación inicial, sino que se encuentran para AN en el punto A0 Aquí lo hemos llamado A estrella, A0', en ese punto estaría su óptimo y para BIL su óptimo estaría aquí Es decir, que BIL tiene incentivos para situarse hacia allá y AN tiene incentivos para moverse desde la dotación inicial hacia acá ¿Por qué? Porque AN prefiere, tiene preferencia, teniendo en cuenta esos precios que hay Preferiría tener más vestidos y menos alimentos En concreto preferiría pasar de 100 vestidos a 120 y de 50 alimentos a 30 ¿Vale? Renunciaría a 20 unidades de alimentos por 20 unidades de vestidos ¿Pero qué ocurre con BIL? ¿Estaría dispuesto a cederle sus vestidos a AN para que encontraran un equilibrio? Pues no, no, porque el punto donde él va a encontrar su óptimo, donde su curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria que hemos pintado aquí inicialmente Es el punto en el que él también preferiría tener más vestidos, 20 vestidos más Pasar de 100 a 120 y de 50 unidades de alimento a 30 Es decir, él también estaría dispuesto a renunciar alimentos por vestidos Por lo tanto, va a ser muy difícil que dada esta situación inicial y dados estos precios se pongan de acuerdo Porque ambos prefieren demandar más unidades de vestido y menos unidades de alimento Es decir, que con estos precios relativos no vamos a poder vaciar los mercados Sino que vamos a tener un exceso de oferta de alimento y un exceso de demanda de vestido Porque ambos van a querer demandar más vestidos y menos alimentos Esto también, para que lo veáis más claro, lo que he hecho ha sido añadir también aquí otra diapositiva en el vídeo Si os fijáis, en el punto E, que sería la dotación inicial Esta sería la curva de indiferencia de AN que pasaría por ese punto Por lo tanto, como esa curva de indiferencia no es tangente a esta recta presupuestaria E no es un óptimo para AN Su óptimo estaría, como hemos dicho, aquí en el punto A estrella ¿Qué ocurre para Bill? Exactamente igual Para Bill, su curva de indiferencia que pasa por el punto E sería esta línea roja Esta curva roja, que se encontraría más cerca de su origen Y además no sería tangente a la restricción presupuestaria Por lo tanto, el punto E no sería un óptimo para Bill Si vemos los dos, más o menos sería así No los he podido dibujar mejor Y creo que así se ve más claro Que las curvas de indiferencia de ambos consumidores no son tangentes en el punto E Y que además ambos serían capaces de encontrar una curva de indiferencia más alejada de su origen Que para ellos fuera un óptimo porque sería tangente a esa restricción presupuestaria Bueno, por lo tanto, en ese caso Lo que ocurre es que hay un desequilibrio, como hemos dicho Exceso de oferta de alimentos Exceso de demanda de vestidos ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando tenemos un exceso de oferta de alimentos Y un exceso de demanda de vestidos? Pues que como estamos en competencia perfecta Los precios se van a regular A regular no quiero decir regular por el gobierno Sino que van a regularse de forma por el libre mercado Ambos consumidores van a preferir los vestidos Y van a tener menor preferencia por los alimentos Por lo que solo habría un equilibrio si se observara la situación de esta diapositiva que tenemos aquí Donde las curvas de indiferencia de ambos consumidores La curva de Ann y la curva de Bill Son tangentes e iguales a sus relaciones marginales de sustitución Es decir, aquí los puntos A estrella y B estrella coinciden Por lo que ambos van a estar dispuestos a moverse de la dotación inicial E A la dotación final que sería esta, ¿no? A para Ann, B para Bill, pero que al final es el mismo punto ¿Qué es lo que ha ocurrido para que se ve esta situación? Lo que ha ocurrido es que se han modificado los precios Los precios se han modificado En este caso dicen que la nueva relación de precios Para que ambos se encontraran en el equilibrio sería de 6 quintos Donde sería comprar 12 unidades de alimentos Si el cociente de los precios fuera 6 quintos Que es exactamente la cantidad que desearía vender Bill Ann va a desear vender 10 unidades de vestido Que es exactamente la cantidad que desea comprar Bill Esto se debe a sus preferencias Por lo tanto, si cambiara el cociente de los precios Si en lugar de ser uno fuera 6 quintos Ambos serían capaces de encontrar el equilibrio Este mercado se encontraría en equilibrio Por el lado del intercambio Porque las curvas de indiferencia serían tangentes La relación marginada de sustitución Por lo tanto, serían iguales Y a la vez se encontrarían ambos en un óptimo Porque estarían pasando o igualando Esas relaciones marginadas de sustitución Al cociente de los precios Que es la pendiente de esta recta presupuestaria Que tenemos aquí representada Bueno, espero que lo hayáis entendido Hemos dicho que pasaría Ann de 100 a 90 vestidos Y sin embargo aumentaría su cantidad de alimentos En 12 unidades hasta 62 Y para Bill pasaría justo lo contrario Pasaría de 100 vestidos a 110 Y su cantidad de alimentos pasaría de 50 a 38 Renunciaría a 12 unidades Más cosas Bueno, pues esto se denomina La ley de Walras Y lo que dice la ley de Walras Es que siempre va a existir Un conjunto de precios Que va a vaciar los mercados Es decir, que va a eliminar Esos excesos de oferta Y de demanda De los distintos bienes Y nos va a conducir Al equilibrio general Partiendo de la situación anterior Si elevamos el precio Y el cociente de los precios Vamos a alcanzar El equilibrio general Como hemos visto ¿Vale? 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 ¿Vale?